A pesar de los cambios que la pandemia ha provocado, Tepecoyo, que es un municipio al norte de la libertad, no dejará morir sus tradiciones. Ellos conmemoran el encuentro de los cumpas a lo grande, pero esta vez de una manera diferente. Los cohetes anunciaban un día especial. Con sus coloridos trajes, los historiantes de Guiznauat vinieron hasta Tepecoyo para unirse a la conmemoración de los cumpas, una tradición que lleva más de 200 años. Echando un vistazo al pasado, hasta el año anterior, los habitantes de Jayaque y San José los Sitios en la Libertad, San Antonio del Monte y Guiznauat de Sonzonate, se reunían para recordar la amistad y solidaridad como compadres, pero hoy, todo es distinto. Desde su casa, los habitantes de Tepecoyo disfrutaron de la intervención artística de los historiantes, quienes recorrieron una de las principales calles del municipio. Poquita se ve la participación de la gente, va por el tiempo que estamos. No porque esto ha sido novedoso, esta fiesta. Y otros años, esto ha sido alegre. Lo que no podía faltar son las tradicionales bebidas y los famosos jancitos. Los cuales, en las celebraciones anteriores, se repartían en las cofradías, pero esta vez, se entregaron de casa en casa. El lance, hasta donde yo sé, lo preparan con tiempo, ¿verdad? No sé si un mes antes, creo yo, se va a comprar y lo ralean. Como cuando uno ralea el jocote para conserva, luego se pone a curtir con lo que es el chaparro. Una vez al año, y al que le gusta esto, pues, este día lo disfruta a lo máximo. Pese a los cambios que la pandemia del COVID-19 ha provocado, ellos aseguran que es un legado que conservará. A pesar de esta pandemia, ¿verdad? Al menos hemos hecho algo sencillo en el aspecto de no perder esta tradición, ¿verdad? Siempre con el espacio, ¿verdad? De mantenernos nuestras distancias. Anteriormente, la fiesta culminaba con una misa en honor a los santos patronos de cada pueblo. Esta vez también terminó así, pero de forma virtual. Camarógrafo Elvis Martínez, Diana Varillas, Noticias 4 Visión.